Y luego a continuación les daremos unas sorpresillas más a la abuela Espero que no se nos caiga Pero bueno Y ya más Y luego los siguientes nos daremos un pisco labio y una papolilla para estar con ella, ¿vale? Muchas gracias, Chuli, que bien Gracias, Chuli, que bien Gracias, Chuli 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 Has begun ¡Aplausos! 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 Bueno, y ahora el excelentísimo Ayuntamiento de Pulgar felicita a la vencedora Villarubia García en la celebración por sus 100 años Pulgar a 4 de abril de 2018 y esto te lo manda el alcalde de Pulgar y la corporación para que tengan para que sepan que se acuerdan de ti y además te pasa una cosita sé que hoy es un gran día para usted y su familia pues se van a reunir para estar todos juntos celebrando más ni menos que sus 100 años de vida esta vida tan longeva que empezó allá por abril de 2018 una parte importante de la misma la ha vivido en Pulgar y ha permitido que nos conozcamos como vecinos por ello me quiero unir junto con el resto de corporación en la celebración de sus cumpleaños y si es posible un día nos podamos ver de nuevo en nuestro pueblo que no es otro que Pulgar y mejor el deseo para usted y su familia en este día reciba un fuerte abrazo Rubén Caldo Muy bien Gracias 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 el alcalde de nuestro pueblo, don César de la Puebla, Mave, que con toda la confianza la llama así, y Yolanda, que son dos concejalas de este ayuntamiento, pero va a ser una crea. A ver, otra, de la puerta. Yolanda, vale, 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 está estupenda. Gracias. Este te la entrega a tu flor, Mari, la que está abajo de mira. Y mira que pantallito más bonito, abuela. Es muy chulo. Te ha puesto una abuelita, mira. ¡Hala, qué coñito! Una buena, pues ahora ya, ¿te significa algo o no? ¿Te significa saber algo?